Hay algo muy grave que está sucediendo en México y es que estamos poniendo en riesgo la ciencia y la tecnología por irresponsabilidad y mala administración. En México existen 27 centros públicos de investigación los cuales están adscritos al sistema del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el cual hoy dirige Marielena Álvarez Buya. ¿Por qué son importantes estos centros de investigación? Porque estos reúnen a los científicos que se encargan de especializarse en áreas que van desde biología marina, ciencia de la manufactura o incluso economía y ellos son los encargados de generar y difundir el conocimiento científico hecho en México. En primer lugar, el Conacyt ha estado bajo el escrutinio público principalmente por los cuestionables nombramientos que se han hecho y los altos recortes presupuestales. Este año el presupuesto de Conacyt se redujo en casi 13% y el personal se redujo en casi un 50%. Más que la reducción de recursos, el gran problema ahorita es que se impuso un plan de austeridad mal diseñado, mal implementado y mal evaluado. Además del dinero que se les quitó, el nuevo gobierno ha emitido lineamientos, normatividad, legislación de manera apresurada y con consecuencias que no previeron. Han resultado en despidos masivos de trabajadores contratados por honorarios y también en una reducción de los ingresos para profesores e investigadores. Por si fuera poco, los centros públicos tienen más barreras para acceder a sus recursos por fideicomiso. Invertir en centros públicos de investigación es invertir en ciencia que nos beneficia a todos, desde cómo administrar mejor los recursos naturales hasta generar mejores políticas para combatir el hambre y la pobreza. Cuando hablamos de reducción de presupuesto, no solo nos referimos a los académicos, sino también al personal administrativo y a los trabajadores de base que hacen posible el funcionamiento de estos centros. Estamos hablando también de la formación de alumnos de licenciatura, de maestría, de doctorado, que serán la próxima generación de biólogos, de químicos, de ingenieros, de politólogos, de economistas mexicanos. Y estamos hablando también de poner en riesgo nuestra capacidad de encontrar soluciones a los problemas de hoy y de mañana. Soy Ricardo Smith y te invito a comentar y compartir mi columna.